No, la verdad yo pedí al profesor, no quería conversar con todos los jugadores, no, porque la verdad ya estamos a cuatro partidos, todavía tenemos la posibilidad de seguir en primera división. El problema es que todo el compromiso y hablar con ellos que no es posible, que cada partido nos expusen un jugador y jugadores, no cualquier jugador, sino jugadores profesionales que tenemos de experiencia aquí en el club, y eso muchas veces ha coincidido que por su mala acción nos han hecho un gol, y eso al final hace un resultado negativo, entonces que tengan el compromiso de todos, no solamente los que juegan, sino también los que están afuera, porque nosotros como dirigentes hacemos todo lo posible, tanto administrativamente como dirigencialmente, para que el club sea adelante, que como ustedes verán, lo hemos hecho de nuestra parte lo mejor, pero falta el compromiso deportivo de ellos aquí en el campo deportivo. ¿Los jugadores han captado el mentaje de buena manera? Sí, la verdad que ellos, ellos esto, lo han tomado así, son conscientes que la decisión de Galvez son estos cuatro partidos, y no hay excusa para nada, porque los cuatro partidos jugamos en costa, como nos va a decir, ¿no?, que la altura nos afectó, entonces este domingo jugamos acá en Chimbote, el próximo viernes jugamos en Lima, después jugamos en Chiclayo, y después acá en Lima, entonces no hay, no hay excusa para nada, todo depende del esfuerzo de sacrificio de ellos, como nosotros para, como dirigentes, para sacar esto adelante. Ahora, este, en la mañana en una radio nacional que tiene su filera acá, salieron unas operaciones de ustedes diciendo que los jugadores están haciendo los lesionados para no actuar, ¿qué es cierto de ser? Lo, eh, converse con el comando técnico, guarda técnico, profesor, ¿por qué no juega este problema? Dice, presidente, los jugadores no quieren jugar, no quieren, se hacen los lesionados, no tienen nada, y se les saca la grafía, no tiene, yo dice, me duele, me duele, y al final... ¿El buen entrenador lo dijo? Yo, 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 yo hablaba con el entrenador. ¿A qué jugadores se refiere específicamente? Porque creo que debe darlo a conocer, si el jugador es un jugador del club. No quiero ir más allá, estamos, ahora en este grupo acabo de conversar con los, era, 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 era el, como se llama, el criterio que yo tenía, conversar con todos ellos, que yo no, difícil, hoy tú, 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 no. Hacerlo general para unirnos, porque más que nunca unirnos y no especificar por ti, por ti, por ti, por ti, no. Igualmente, hablé de las expulsiones, no mencioné que te, por qué te pusieron a ti, no, no, hablé en general, para que el grupo, no se me, si yo he venido a ir porque quiero la unidad, al compacto, no a dispararles a ellos a cada uno, no, no, no. Acá, entonces, a tu pregunta te puedo decir que hay varios jugadores como tú, verás, los que siempre han venido alternando y ahora no están. Sacas tus conclusiones. También como periodista deportivo, te darás cuenta quiénes son. Ahora, este, si no se llega a conseguir el objetivo, ¿va a asumir el reto de regresar al equipo a primera? Yo, mi compromiso fue desde el principio, al llegar acá, que José Gárez llevara un torneo internacional. Y eso lo tengo, como yo lo tengo claro, a mí me eligieron tres años y todavía no puedo pensar en el próximo año si no termino este año. Yo sé que sigo en el primero. A fines de media estaremos pensando si nos quedamos en la preparación del próximo año. Pero, mira, tanto, mi mentalidad está acá en estos cuatro últimos partidos. De todas maneras, ¿va a pronunciar en Galvez todo su periodo? Sí, para eso me he elegido. Yo, cuando a mí me eligieron ocho años de alcalde, a los asumir los ocho años con toda responsabilidad, yo no estoy viendo un juicio, hice lo mejor que, de igual manera acá, en Galvez recién llevo tres meses y medio, a cuatro. Y mira lo que se ha avanzado, las dedos que debían de cuatrocientos mil dólares. Hoy ya no debemos ni cien mil dólares debemos. Ahí está la capacidad de gestión de cómo manejar una institución. Tanto a mí, intuitivamente, como al digitalmente lo hemos manejado, porque se debía a todo el mundo. Y ahorita, hasta los jugadores están al día. Los jugadores antes se los debía dos o tres meses y no decían nada. Ahora están al día, se quejan. Pero ya está, ya eso ya pasó, ya ahora estamos en nuestras cuatro últimas posibilidades, en nuestras etapas, ¿no? De este año 2013, ¿no? Esperamos que sea como un resultado para seguir en primera, ¿no? ¿Cómo va la situación con Villalta, Pereira, Velázquez y el profesor Arce? ¿Ya se llevó un acuerdo con todos ellos? Mira, con Velázquez no hay ningún problema. Ya se arregló todo, se le pagó, se le canceló. Y si hubo un buen regalo. Con Procedor Arce también no se le debe ni un sol, nada. El problema no tenemos todavía para conciliar es con Villalta y con, ¿cómo se llama? ¿Pereira? Con Pereira, no, Pereira se le canceló todo. Vialta, yo lamentablemente ya no tiene un documento por mí firmado, como yo presidente, para que sea, él ha dejado el club. Supuestamente ya sabe, cuando tenemos que ir a conciliar, señor, ¿a usted quién le dijo que se fuera? ¿A usted quién? ¿A un documento? Él se ha ido, por eso está esperando que la agremisión me mande un documento para ir. Señor, aquí es el presidente. Él se fue, yo no le formaba ningún documento para decir que el señor, usted váyase. Él se lo separaron por aquí en Mateo y se fue.